Esta historia es de un amigo Que le apodaban Luis y yo Era de familia humilde, respetuoso y muy sencillo Trabajaba en lo que fuera Para echarle a su bolsillo Fue creciendo y se dio cuenta Que allí no tenía futuro Se fue y cruzó la frontera de los Estados Unidos Consiguiendo un buen trabajo Y encontrando su destino Pero el papá de su novia No lo aceptaba pa'yer, no Lo miraba con desprecio Porque no tenía dinero Pero su novia lo amaba Con un amor verdadero Luis ahorraba su dinero Y nadie se daba cuenta Comenzó a formar un plan Como una misión secreta Regresó al rancho de noche En lujosa camioneta Cuando lo miró su novia Su corazón se alegró Con un abrazo y un beso Con un abrazo y un beso La bienvenida le dio Luis besándola le dijo Hoy nos marchamos los dos Se fueron a California Trabajando día tras día Ahora ya están retirados Con salario de por vida Son felices en su rancho Viviendo con su familia Son felices en su familia Con un abrazo y jele Agradecimientos en su familia Son felices en su familia